Hola amiguitas, amiguitos, mire hoy les voy a enseñar cómo preparar unos nopales con chorizo, papas que ya los tengo hervidos, que ya los tengo, mire, tres papas hervidas, vamos a usar una cebolla no muy grande y dos serranos. Ok, ahorita vamos a picar la cebolla en cuadritos, así como el nopal, también los chiles serranos y las papas también, entonces yo cuando ya haya yo terminado de picar eso, yo les muestro. Y para los que son de México, las amiguitas, amiguitos, mire, es chorizo, o allá en México es longaniza, pero es que acá no quieren que pidamos longaniza, que pidamos chorizo, entonces por eso es que yo les digo chorizo, pero es longaniza. Ok, amiguitas y amiguitos, mire, ya tengo la cebolla picada, miren, cuadritos, ya tengo la papa también, mire, que ya lo piqué en pequeñitos, ya tengo el jalapeño también, mire, así chiquito. Entonces ahora, ya puse mi cazuela, ya puse mi cazuela a calentar, entonces ahorita le voy a poner aceite, y ya que se haya quemado el aceite, voy a sazonar el chorizo. Aquí va a ser primero el chorizo, y después la cebolla, después el nopal, no, la papa y al último el nopal. Yo les voy enseñando lo que, como lo que le voy echando. Miren aquí se está cocinando, le falta todavía. Miren, ya cuando ya esté, para echarle la cebolla, yo les voy a enseñar. Miren, ya está listo, ya pasó media hora cocinándose, ahora le vamos a poner la cebolla. Y ya cuando esté la cebolla, le vamos a poner la papa. Cuando ustedes ya vean que la cebolla ya se sazonó, le ponemos la papa. Miren, ya pasaron 4 minutos, entonces ahora le ponemos la papa. Otra vez lo vamos a dejar como 5 minutos, para que la papa también se sazone bien. Y ya cuando, ya vamos a echarle el nopal, lo probamos si es que de sal está bien o le falta. Entonces para, hay que echarle, miren. Ahí lo dejamos como 5 minutos más. Y el nopal, ven que ya les mostré como lo hiervo, como lo limpio, porque este ya tengo mis videos anteriores. Ustedes quieren verlo, véanlo, para que el nopal salga así bien verdecito. Vean mi video y ahí van a encontrar como cocinarlo. Ok, ya pasaron los 5 minutos, ya está listo para ponerle los nopales. Miren, ahora tenemos que mezclarlo bien y dejarlo de 5 a 7 minutos. Para que ya esté listo, miren, esta comida. Es muy rico que ustedes lo hagan, muy nutritivo. Ok, ya amiguitas, amiguitos, miren, ya está listo esta comida que preparé para que ustedes también lo preparen en su casa. Miren, este lo pueden acompañar con arroz y si no, pues con ensalada también se puede. Con unas tortillitas calientes, con unas tortillitas calientes. Hay ustedes, como ustedes gusten, lo pueden acompañar. Pero si esta comida es muy rica y prepárenlo, se los aconsejo y ya verán que lo van a volver a hacer. Y si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos, amistades, familiares. Y que todos se encuentren bien en donde estén. Bye.